Les agradezco su asistencia, hoy tenemos una conferencia muy especial, de un invitado muy especial, el profesor José Jaime Zúñiga, él viene de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues en varias ocasiones nos han colaborado en este programa sobre todo el de posgrado, a través de varios cursos de posgrado que él ha dictado acá como Demografía e Historia de Vida. Entonces pues el profesor nos ha colaborado varias veces, nos ha ayudado a orientar incluso a varios estudiantes y pues es para nosotros un gran placer y un honor que nos acompañe otra vez en este momento. El doctor Zúñiga obtuvo su doctorado en Ciencias Biológicas en el año 2005 en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó posteriormente a esos dos postdoctorados, el primero en la Universidad de Brooklyn, Jung de Utah en los Estados Unidos y el otro en el Instituto de Biología de la UNAM. En este momento el profesor Zúñiga es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hasta la fecha ha publicado 23 artículos en las revistas científicas de alto impacto y realmente yo diría que es un récord de publicación bastante bueno, bastante rápido para un investigador tan joven y que ha hecho, digamos, tantas cosas hasta ahora. Los temas en los que trabaja el profesor Zúñiga pues son principalmente la demografía, la evolución de historias de vida y la conservación de peces, anfibios y reptiles. Entonces la conferencia que él nos va a presentar hoy es uno de los temas que está trabajando actualmente que es el significado adaptativo de la superfectación en peces vivíparos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarse un ratito para venir. Espero que esta charla les parezca interesante. A mí me parece un tema fascinante. Una de las grandes motivos por los que me encanta ser biólogo es por la gran cantidad de estrategias reproductivas que observamos en la naturaleza. Estas fotos representan algunas de la gran diversidad de patrones reproductores que hay en los seres vivos y evidentemente una de las preguntas importantes es ¿a qué se debe? ¿Por qué algunos organismos tienen un esfuerzo de productor altísimo, otros mucho más bajo, más frecuente? ¿Por qué organismos hay semelparos? ¿Por qué organismos heteróparos? ¿A qué se debe? ¿Qué factores han promovido la evolución de esta diversidad? Y no solamente qué factores han promovido la evolución, sino qué factores mantienen la diversidad. ¿No? Que promueven tanto entre especies, pero incluso dentro de la misma especie observamos variación entre poblaciones de la misma especie, entre individuos. ¿Y cuáles son estos factores que mantienen esta variación? Esto me parece preguntas muy importantes. En este asunto de las estrategias reproductivas, pues me encontré con este fenómeno que se llama superfetación que siempre me preguntan que si se refiere a unos fetotototototes, ¿no? Este... pero no. La superfetación se define como la capacidad que tiene una hembra de llevar internamente y de manera simultánea distintos grupos de embriones, llamémosle escamadas, en diferentes estadios de desarrollo. O sea, si abrimos una hembra, se ve más o menos así, ¿no? Algunos embrioncitos ya grandecitos a término, otros embrioncitos como a mitad de camino, digamos, y otros embrioncitos recién fertilizados, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, pues ya visto, más o menos se ve, esto es solamente representativo, esto fue de una sola hembra que abrimos, que disectamos, y se ve, digo, de este estadio había varios más, y hay de este estadio otros que todavía no están fertilizados, que es el probocito, de estadio, digamos, de estadio temprano y de estadios intermedios, y de esto hay grupos de embriones dentro de la misma hembra, ¿no? Entonces, bueno, esto es superfetación. Y interesante es que la superfetación ha sido observada como una estrategia reproductiva tal cual, en Mustélidos, aquí hay un artículo del 2006, en Meles Meles, donde documenta la presencia de superfetación. En Mustelavison, este es un artículo del 2004, donde también en los famosos minks también hay superfetación, ahí estamos hablando de dos fetos en diferentes estadios de desarrollo. El epólico se sale en 2010, en Nature, básicamente, y pues también parece ser que es una estrategia que incrementa el éxito reproductor por estación. Ocurre en Diebres, en algunos marsupiales, macropódidos en Guadalbiz, ¿no? Este artículo es del 2006, donde también reportan superfetación de manera frecuente. Y, pues, menos común, hay reportes en ganado, en algunas especies de vacas, en estos tenrés que viven en África, básicamente, y en algunos murciélagos. Pero en estos grupos es más como un fenómeno raro y aislado que de repente le ocurre a una hembra que está desarrollando dos fetos en diferentes estadios de desarrollo. Pero estos son como casos aislados que se reporta, así que se observó en un individuo. No tanto como una estrategia, como sí ocurre en Mustelinos y en algunas Diebres. Y aún en humanos. Esto fue en 1999, dice, superfetación espontánea diagnosticada en el primer trimestre con resultado exitoso. Y dice, reportamos una preñez de unos gemelos, en donde hubo una discordancia de cuatro semanas en la talla entre los fetos. Y la discordancia se mantuvo todo a lo largo del desarrollo y resultó en el nacimiento de un niño y una niña con cuatro semanas de diferencia. Esto es una cosa rara, evidentemente, y parece ser que la causa fue que esta persona, esta mujer, se sometió a un tratamiento hormonal para ovular cuando no se había dado cuenta de que ya traía un embarazo, digamos, y entonces eso generó que se volviera a embarazar. Aquí hay otro, en 1992, superfetación por ultrasonido y se reporta un caso, ¿no? Reportamos un caso de una preñez, otra vez con cuatro, dos fetos con cuatro semanas de diferencia en la talla, que persistió, ¿no? Y dice, al nacer, los gemelos tuvieron un mes de diferencia en la madurez física y neurológica. O sea, ocurre la superfetación en humanos, aunque esto ocurra de manera aislada. En aves no se define tal como superfetación, pero es un fenómeno ecológicamente equivalente que es superposición de puestas, ¿no? En donde lo que ocurre es que los papás todavía no terminan de criar a estos chiquitos, todavía no son volantones, cuando ya están incubando otro par de huevos. Entonces, están superponiendo las puestas y eso se conoce, o también se le ha sinonimizado con superfetación, aunque en este caso más bien es superposición de puestas, ¿no? Pero, en peces vivíparos, es mucho más frecuente. Es un fenómeno mucho más frecuente y es muy interesante, ¿no? En algunas especies, esta terapia formosa, que vive básicamente en el noreste de México y sur este de los Estados Unidos, hembras de esta especie pueden traer hasta ocho camadas en diferentes estados de desarrollo de manera simultánea. Entonces, y son peces chiquititos, ¿no? Entonces, el esfuerzo reproductor en poesílidos, bueno, perdón, en peces vivíparos, puede llevar a superfetación de manera muy frecuente, ¿no? En peces vivíparos, la superfetación, hasta donde ahora sabemos, ¿no?, ha evolucionado independientemente, porque no son familias relacionadas, en tres familias, que son, este, aquí tenemos este artículo del 2007 en Evolution, ¿no?, cenarcópteridos, reportan la evolución de superfetación en cenarcópteridos, en poesílidos, ¿no?, son peces de agua dulce, entonces los cenarcópteridos viven en Asia, y en este grupo, en esta familia de peces marinos, también hay superfetación, que es clínide, y estos son marinos, ¿no? Entonces, también hay superfetación en estos peces, más interesante aún, dentro de poesílide, dentro de la familia poesílide, esta es una filogenia, no es un examen de la vista, lo único que quiero es que vean que los circulitos amarillos representan especies que tienen superfetación, y los círculos verdes representan especies que no tienen superfetación, ahora, esta filogenia es la más reciente, es del 2007, con 17 genes, ¿no?, este, y lo más, bueno, no incluye a todas las especies de poesílidos, ¿no?, entonces esto fue 2007, si hago acercamientos, voy a empezar por la parte de arriba, esta es la parte de arriba, ¿no?, veamos como aquí ya sea, bueno, a lo mejor hubo un origen aquí y después se perdió, ¿no?, eso es lo que podríamos pensar, ahí, esta es la parte de en medio de la filogenia, que aparentemente no hay superfetación, pero, porque no está incluido aquí en el género gambusia, a gambusia-jupsi, ¿no?, que aquí está el artículo donde reporta que en gambusia-jupsi sí hay superfetación, ¿no?, entonces hay otro origen independiente ahí de la superfetación, y esta es la parte de abajo de la filogenia, y si vemos otra vez un acercamiento aquí a lo que es poesilia, que son los guppis, bueno, el mismo género de los guppis, otras especies que están incluidas en el mismo género que se estudiaron en el 2010, que son, aquí se ve, es el cachito de la filogenia, de que se incluyeron nuevas especies, y otra vez hay otro origen independiente ahí de la superfetación, ¿no?, entonces, pues esto evidentemente nos lleva a concluir que la superfetación es una estrategia reproductiva que ha evolucionado de manera independiente en múltiples ocasiones, ¿no?, y eso es muy interesante, y, pues la pregunta obligada es, ¿cuáles son los factores que han promovido la evolución de esta estrategia reproductiva?, ¿no?, esa es como la gran pregunta en la que actualmente, pues, me encuentro trabajando. Este, yo quisiera que se llevaran de esta charla, no solamente el concepto de superfetación, sino también, más o menos, entender las seis hipótesis que hasta el momento han sido propuestas para tratar de explicar la evolución y el mantenimiento, ¿no?, de la superfetación en peces vivíparos al menos. Vamos a revisarlas una por una rápidamente y brevemente, la poca evidencia porque el tema es relativamente nuevo, ¿no?, y el trabajo en el tema también es relativamente nuevo. La primera hipótesis se propuso desde 1975. Les agradezco su asistencia. Hoy tenemos una conferencia muy especial, de un invitado muy especial, el profesor José Jaime Zúñiga, él viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, y, pues, en varias ocasiones nos ha colaborado en este programa, sobre todo en este posgrado, a través de varios cursos de posgrado que él ha dictado acá como Demografía e Historia de Vida. Entonces, pues, el profesor nos ha colaborado varias veces, nos ha ayudado a orientar incluso a varios estudiantes, y, pues, es para nosotros un gran placer y un honor que nos acompañe otra vez en este momento. El doctor Zúñiga obtuvo su doctorado en Ciencias Biológicas en el año 2005 en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó posteriormente a esos dos postdoctorados. El primero en la Universidad de Brigham, Jung de Utah, en los Estados Unidos, y el otro en el Instituto de Biología de la UNAM. En este momento, el profesor Zúñiga es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hasta la fecha ha publicado 23 artículos en las revistas científicas de alto impacto, y realmente yo diría que es un récord de comunicación bastante bueno, bastante rápido para un investigador tan joven y que ha hecho, digamos, tantas cosas hasta ahora. Los temas en los que trabaja el profesor Zúñiga pues son principalmente la demografía, la evolución de historias de vida y la conservación de peces, anfibios y reptiles. Entonces, la conferencia que él nos va a presentar hoy es uno de los temas que está trabajando actualmente, que es el significado adaptativo de la superfetación en peces bíblicos. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarse un ratito para venir. Espero que esta charla les parezca interesante. A mí me parece un tema fascinante. Una de las grandes motivos por los que me encanta ser biólogo es por la gran cantidad de estrategias reproductivas que observamos en la naturaleza. Digo, estas fotos representan algunas, ¿no? De la gran diversidad de patrones reproductores que hay en los seres vivos. Y evidentemente, una de las preguntas importantes es ¿a qué se debe, no? O sea, ¿por qué algunos organismos tienen un esfuerzo de productor altísimo, otros mucho más bajo, más frecuente? ¿Por qué organismos hay semelparos? ¿Por qué organismos heteróparos? ¿A qué se debe? ¿Qué factores han promovido la evolución de esta diversidad? Y no solamente qué factores han promovido la evolución, sino qué factores mantienen la diversidad, ¿no? Que promueven, tanto entre especies, pero incluso dentro de la misma especie observamos variación entre poblaciones de la misma especie, entre individuos. ¿Y cuáles son los factores que mantienen esta variación? Esto me parece preguntas muy importantes. En este asunto de las estrategias reproductivas, pues me encontré con este fenómeno que se llama superfetación, superfetación, que siempre me preguntan que si se refiere a unos fetotototototes, ¿no? Pero no. La superfetación se define como la capacidad que tiene una hembra de llevar internamente y de manera simultánea distintos grupos de embriones, llamémosle escamadas, en diferentes estadios de desarrollo. O sea, si abrimos una hembra, se ve más o menos así, ¿no? Algunos embrioncitos ya grandecitos a término, otros embrioncitos como a mitad de camino, digamos, y otros embrioncitos recién fertilizados, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, pues ya visto, más o menos se ve, esto es solamente representativo, esto fue de una sola hembra que abrimos, que disectamos, y se ve, digo, de este estadio había varios más, y hay de este estadio otros que todavía no están fertilizados, que es el probocito, de estadio, digamos, de estadio temprano y de estadios intermedios, y de esto hay grupos de embriones dentro de la misma hembra, ¿no? Entonces, bueno, esto es superfetación. Y interesante es que la superfetación ha sido observada como una estrategia reproductiva tal cual, en Mustélidos, aquí hay un artículo del 2006, en Meles Meles, donde documenta la presencia de superfetación, en Mustelavison, este es un artículo del 2004, donde también en los famosos minks, también hay superfetación, ahí estamos hablando de dos fetos en diferentes estados de desarrollo, el epólico se sale en 2010, en Nature, básicamente, y pues también parece ser que es una estrategia que incrementa el éxito reproductor por estación, ocurre en diebres, en algunos marsupiales, macropódidos en Guadalbiz, ¿no? Este artículo es de 2006, donde también reportan superfetación de manera frecuente y, pues, menos común, hay reportes en ganado, en algunas especies de vacas, en estos tenrés, los que viven en África, básicamente, y en algunos murciélagos, pero en estos grupos es más como un fenómeno raro y aislado que de repente le ocurre a una hembra que está desarrollando dos fetos en diferentes estadios de desarrollo, pero estos son como casos aislados que se reporta, así que se observó en un individuo, no tanto como una estrategia, como sí ocurre en los télidos y en algunas liebres, y aún en humanos. Esto fue en 1999, dice, superfetación espontánea diagnosticada en el primer trimestre con resultado exitoso. Y dice, reportamos una preñez de unos gemelos en donde hubo una discordancia de cuatro semanas en la talla entre los fetos, y la discordancia se mantuvo todo a lo largo del desarrollo y resultó en el nacimiento de un niño y una niña con cuatro semanas de diferencia. Esto es una cosa rara, evidentemente, y parece ser que la causa fue que esta persona, esta mujer, se sometió a un tratamiento hormonal para ovular cuando no se había dado cuenta de que ya traía un embarazo, digamos, y entonces eso generó que se volviera a embarazar. Aquí hay otro, en 1992, superfetación por ultrasonido, y se reporta un caso. Reportamos un caso de una preñez, otra vez con cuatro, dos fetos con cuatro semanas de diferencia en la talla, que persistió, ¿no? Y dice, al nacer, los gemelos tuvieron un mes de diferencia en la madurez física y neurológica. O sea, ocurre la superfetación en humanos, aunque esto ocurra de manera aislada. En aves, no se define tal como superfetación, pero es un fenómeno ecológicamente equivalente, que es superposición de puestas, ¿no? En donde lo que ocurre es que los papás todavía no terminan de criar estos chiquitos, todavía no son volantones, cuando ya están incubando otro par de huevos. Entonces están superponiendo las puestas, y eso se conoce, o también se le ha sinonimizado con superfetación, aunque en este caso más bien es superposición de puestas, ¿no? Pero en peces vivíparos es mucho más frecuente, es un fenómeno mucho más frecuente, y es muy interesante, ¿no? En algunas especies, esta terapia formosa, que vive básicamente en el noreste de México y sur este de los Estados Unidos, hembras de esta especie pueden traer hasta ocho camadas en diferentes estados de desarrollo de manera simultánea, y son peces chiquititos, ¿no? Entonces el esfuerzo reproductor en poesílidos, bueno, perdón, en peces vivíparos, puede llevar a superfetación de manera muy frecuente, ¿no? En peces vivíparos, la superfetación hasta donde ahora sabemos, ¿no? Ha evolucionado independientemente, porque no son familias relacionadas, en tres familias, que son, aquí tenemos este artículo del 2007 en Evolution, ¿no? Cenarcopteridos, reportan la evolución de superfetación en cenarcopteridos, en poesílidos, ¿no? Son peces de agua dulce, entonces los cenarcopteridos viven en Asia, y en este grupo, en esta familia de peces marinos, también hay superfetación, que es clínide, y estos son marinos, ¿no? Entonces también hay superfetación en estos peces, más interesante aún, dentro de poesílide, dentro de la familia poesílide, esta es una filogenia, no es un examen de la vista, lo único que quiero es que vean que los circulitos amarillos representan especies que tienen superfetación, y los círculos verdes representan especies que no tienen superfetación, ahora, esta filogenia es la más reciente, es del 2007, con 17 genes, ¿no? Este, y lo más, bueno, no incluye a todas las especies de poesílidos, ¿no? Entonces esto fue 2007, si hago acercamientos, voy a empezar por la parte de arriba, esta es la parte de arriba, ¿no? Veamos cómo aquí, ya sea, bueno, a lo mejor hubo un origen aquí, y después se perdió, ¿no? Eso es lo que podríamos pensar, ahí, eh, esta es la parte del medio de la filogenia, que aparentemente no hay superfetación, pero, porque no está incluido aquí en el género gambusia, a gambusia-jupsi, ¿no? Que aquí está el artículo donde reporta que en gambusia-jupsi, sí hay superfetación, ¿no? Entonces hay otro origen independiente ahí de la superfetación, este, y esta es la parte de abajo de la filogenia, y si vemos otra vez un acercamiento aquí a lo que es poesilia, que son los guppis, bueno, el mismo género de los guppis, este, otras especies que están incluidas en el mismo género que se estudiaron en el 2010, que son, aquí se ve, es el cachito de la filogenia, de que se incluyeron nuevas especies, y otra vez hay otro origen independiente ahí de la superfetación, ¿no? Entonces, pues esto, evidentemente nos lleva a concluir que la superfetación es una estrategia reproductiva que ha evolucionado de manera independiente en múltiples ocasiones, ¿no? Y eso es muy interesante, y, pues la pregunta obligada, es ¿cuáles son los factores que han promovido la evolución de esta estrategia reproductiva? ¿no? Esa es como la gran pregunta en la que actualmente, pues me encuentro trabajando. Este, yo quisiera que se llevaran de esta charla, no solamente el concepto de superfetación, sino también más o menos entender las seis hipótesis que hasta el momento han sido propuestas para tratar de explicar la evolución y el mantenimiento, ¿no? de la superfetación en peces vivíparos al menos. Vamos a revisarlas una por una rápidamente y brevemente, la poca evidencia, porque el tema es relativamente nuevo, ¿no? Y el trabajo en el tema también es relativamente nuevo. La primera hipótesis se propuso desde 1975, y la hipótesis dice que la superfetación podría disminuir el costo reproductivo. Vamos a ver a qué se refiere esto. Bueno, pensemos que una hembra vivípara, dependiendo del tamaño que está asociado al estadio de desarrollo de los embriones, tiene que pagar por un embrión grande, en estadio casi terminal, una unidad de recursos. En un estadio intermedio, la mitad, y en un estadio inicial, .25 unidades de recursos. Entonces, una hembra que tenga que producir 15 embriones, todos al mismo tiempo, que no tenga superfetación, tendría que pagar un total, o le costarían 15 unidades de recursos, ¿no? A esta hembra. En cambio, una hembra con superfetación puede producir el mismo número de embriones, pero le costaría en algún momento del tiempo, como costo máximo, costo pico en algún momento, un máximo de 8.75, porque nunca tendría más de 5 embrioncitos a término, ¿no? Entonces, este fue el modelito que se propuso en 18.75, y bueno, evidentemente sugiere, perdón, esto genera una predicción, que es que la superfetación se debe favorecer en ambientes en donde es costoso reproducirse, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la mente es, evidentemente, ambientes con baja disponibilidad de alimento. Si las hembras no tienen la suficiente disponibilidad de recursos para mantener a los embriones, entonces uno esperaría en ese tipo de ambientes más superfetación. Entonces, menos alimento nos implicaría más superfetación, y esto es simplemente una representación gráfica de cómo se ven las predicciones. Si pensáramos que estos son poblaciones, por ejemplo, o tratamientos experimentales, donde haya más disponibilidad de alimento, tendríamos menos superfetación, y con menos disponibilidad de alimento habría más superfetación, de acuerdo con la hipótesis, la predicción. O si los pensamos como dos tratamientos experimentales, o dos conjuntos de poblaciones, cuando hay baja disponibilidad de alimento esperaríamos más superfetación. Esa es la predicción que se deriva de la hipótesis. Y hasta ahora, solamente existe un solo trabajo, que la ha puesto a prueba de manera formal, experimentalmente. Este no es. Este es un estudio donde ellos documentan, pero ahorita les pongo, porque este es un estudio donde simplemente documentan que Gambus y Acupsi tiene superfetación, y lo interpretan a la luz de esa hipótesis, pero no tienen evidencia que la prueben directamente. Y dicen, nuestros datos reproductivos indican que en Gambus y Acupsi, la superposición de camadas podría reducir los costos picos en la reproducción, y ocurre cuando hay, ¿por qué? Porque lo observaron que ocurre cuando hay altos niveles de inversión reproductiva, y la reducción de tales costos puede traer beneficios concomitantes como mayor viabilidad. O sea, es decir, ellos lo interpretan a la luz de esa hipótesis, pero no lo ponen a prueba. Sin embargo, este sí, que es un estudio de 1987, publicado en Ecology, en donde ponen a Eteran de Formosa, a diferentes tratamientos de alimento, bajo, mediano y alto. La predicción nos dice que a bajo alimento esperaríamos más superfetación, si es que responde a un asunto de costo, y lo que encontramos, pues fue que no, que más bien la superfetación incrementa, comparado con este, cuando hay niveles medios y altos de alimento. Entonces la evidencia es en contra de la hipótesis. ¿Sí? Entonces, esto es lo único que hay de esa hipótesis. No hay otro trabajo que se ponga a prueba hasta el momento, con la primera hipótesis. Las siguientes tres hipótesis están acladas en la teoría demográfica. Tienen que ver con tasas de mortalidad, ¿no? Porque todos los caracteres reproductivos, de alguna manera, tienen una relación con los parámetros demográficos. Esta también se propuso, perdón, en el 74, y dice que la superfetación podría disminuir la tasa de mortalidad de las crías, ¿no? Vamos a ver el modelo. Si la tasa de supervivencia de las crías en un ambiente determinado es variable e impredecible, ¿no? Así como una cosa así, ¿no? Que a lo largo del tiempo, ¿quién sabe cómo les va a ir a tus hijos? Entonces, ¿qué estrategia reproductiva se favorece cuando la supervivencia de las crías es impredecible? Pues, a ver, pensemos en dos opciones, ¿no? Bueno, muchas crías en un solo evento, o pocas crías producidas a una tasa constante. Pues, es evidente que esa no se favorece, ¿no? Es como si, no sé cómo me va a ir, yo voy a Las Vegas a apostar y solo traigo 100 dólares, no sé cómo me va a ir y pongo los 100 dólares en la ruleta y los pierdo, pues es una estrategia bastante desfavorable. Lo que hago es, ah, bueno, voy a poner 20 aquí en la ruleta, 20 acá en el pócar, 20 acá en las maquinitas, y a ver cómo va, ¿no? Y eso al menos, pues te garantiza que no pierdas todo, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, y este tipo de estrategia se llama de mejor apostador, bed hedging, y es distribuir el riesgo, ¿no? Entonces, a lo mejor la superfetación es un mecanismo que podría aumentar la tasa de supervivencia a largo plazo de las crías. Distribuir la producción de crías puede resultar en mayores tasas de supervivencia de los neonatos, porque podría aumentar el número total de crías que nacen en algún momento favorable, ¿sí? Y disminuye el riesgo de que todas se mueran en algún evento desfavorable. Entonces, en este sentido, podría ser una estrategia de mejor apostador, y bueno, la predicción evidente es que la superfetación se va a favorecer, o la vamos a ver en ambientes donde la tasa de mortalidad de las crías es impredecible y muy variable, ¿no? Es lo mismo aquí, donde la predicción simplemente entre más variabilidad hay, estocasticidad en la mortalidad de las crías, veríamos más superfetación. Lo mismo cuando las tasas de las crías son impredecibles, veríamos más superfetación. Y de este modelo no hay ni una sola puesta a prueba, porque medir la tasa de mortalidad de las crías, de estos peces tan pequeñitos, en la naturaleza es súper difícil, ¿no? De hecho, yo no he podido marcar juveniles, yo haciendo demografía no puedo, que los mato, son demasiado chiquitos. Entonces, no existe un trabajo, y aparte necesitas mucho tiempo, ¿no? O sea, estarlo siguiendo a lo largo del tiempo, y no existe ningún trabajo que haya puesto a prueba esta hipótesis. Es hipótesis 3, la superfetación reduce la mortalidad adulta. Esta es una hipótesis que ha sido criticada, porque dicen que es un poco circular. Vamos a ver el modelo. Está un poco basada en el primero, en que la superfetación podría permitirle a las hembras no tener una inversión pico tan alta, ¿no? Entonces, si eso es cierto, entonces lo que se favorece cuando el esfuerzo productivo es bajo, es que el adulto puede ser más longevo, porque no paga tantos costos a lo largo de la vida, entonces el adulto puede sobrevivir más, es decir, son más hiteróparos, ¿no? Y entonces, si esto es cierto, la predicción es que la superfetación debería favorecerse en ambientes donde por alguna u otra razón sea favorable para los adultos ser longevos, ¿no? Aquí hay que pensar una cosa, estas hipótesis no son mutuamente excluyentes en la naturaleza, evidentemente debe haber una interacción de factores, pero las partimos en cachitos para entenderlas, ¿no? Y, por ejemplo, en qué ambientes usualmente, de acuerdo con la teoría de historias de vida, es favorable ser hiteróparo longevo en ambientes donde el riesgo de morir del adulto es muy bajo, ese es el asunto, cuando es muy bajo, lo mejor es que inviertan poco en la reproducción, ¿no? Y, bueno, las predicciones se ven así, ambientes con mayor supervivencia adulta deberíamos de observar más superfetación, o viceversa, visto como dos tratamientos experimentales, lo mismo, ¿no? Tazas constantes de supervivencia adulta podrían generar más superfetación. No hay, tampoco, ningún solo estudio que lo ponga a prueba, nosotros ahí sí estamos empezando, porque sí podemos marcar adultos y seguirlos a lo largo del tiempo. Bien, la hipótesis número 4, publicada en el 80 en American Naturalist, dice que la superfetación puede incrementar la tasa de producción de crías, este es el opuesto. ¿Qué es lo que pasa cuando la mortalidad de los adultos es alta o impredecible? Usualmente, ese tipo de ambientes favorecen alta tasa de producción de crías, porque si el adulto tiene un alto riesgo de morir, lo mejor es invertir mucho en la reproducción para evitar morir sin haber dejado descendencia viable. Este, aquí, este supuesto, la hipótesis es que la superfetación lo que hace es que acelera un poco, en vez de esperar, no sé, un cierto número de vías a cumplir, a que todos los embriones lleguen a un estadio final, se pueden ir produciendo de manera más rápida, partiendo los encachitos más chiquitos, los paquetes, digamos, de embriones, ¿no? Entonces, cuando la tasa de mortalidad de los adultos es alta, se favorece mucha fecundidad, si la superfetación acelera la tasa de producción de las crías, entonces, porque así compensa la alta probabilidad de morir, entonces la predicción es que donde hay bajas, o sea, el contrario, e impredecibles tasas de mortalidad adulta, favorecerían mayores niveles de superfetación. Aquí está el opuesto, es el escenario opuesto, y bueno, esto lo vemos así, ¿no? Donde hay menor supervivencia adulta, esto pueden ser poblaciones, esperaríamos ver más superfetación, si la hipótesis es cierta, o si fueran tratamientos experimentales, tasas bajas impredecibles de supervivencia adulta estarían favoreciendo más superfetación. Y aquí, pues, en realidad, tampoco es que lo hubieran puesto a prueba con ningún experimento demográfico, con ninguna medida directa de tasas de mortalidad, solamente estos autores del 87, que es el mismo artículo donde les pusieron a diferentes alimentos, y dijeron que, bueno, que esa hipótesis no jalaba, argumentan que esta es una de las especies que tiene más mortalidad adulta de todos los poesílinos. Casi, casi son anuales, o sea, no viven más de un año, entonces no llegan al invierno y se mueren. Entonces, ellos dicen que por eso, misma especie que tiene más superfetación de entre todos los poesílinos, hasta ocho camadas al mismo tiempo. Entonces, lo que argumentan es que pues esta altísima mortalidad adulta relativa a sus especies que comparten la misma familia, pues puede favorecer reproducción rápida y a su vez también superfetación. Insisto, no es un estudio donde lo prueben de manera formal. Hipótesis 5, que esta es una de mis favoritas, dice que la superfetación resulta de una restricción morfológica. Esta es una de las que he trabajado ya desde hace un tiempo. Las hembras con superfetación, vamos a ver el modelo antes de leer esa frase. Una hembra sin superfetación, otra vez, que tenga que producir 15 embriones completos a término, pues aquí no se ve bien, pero el contorno del pez es como anchito, tiene que ser gordita. O sea, si no, ¿dónde pones a los 15 embriones? Y en estas especies a veces hasta 120 embriones, ¿no? A término. En cambio, veámoslo así, con superfetación puedes producir el mismo número de embriones, pero siendo más flaquita. Entonces, si lo pensamos así, ellas pueden hacerlo manteniendo un cuerpo más hidrodinámico, más delgado, y tener el mismo esfuerzo reproductor en las hembras con superfetación. Entonces, la predicción es que la superfetación debe favorecerse en ambientes donde se requieren fenotipos hidrodinámicos. Por ejemplo, donde hay muchísimos depredadores y tienen que nadar rápido, o donde la corriente del agua sea muy rápida y ellas tengan que ser hidrodinámicas y no, pues simplemente no te puedes mover. La predicción se ve así, ¿no? Cuando hay baja velocidad del agua o poca depredación, serían un poquito más anchitas, y cuando hay alta velocidad del agua o alta depredación, tendrían que ser un poquito más flaquitas, y eso estaría asociado a que donde hay baja velocidad del agua, pues no tiene necesidad de ser flaquitas, no tiene necesidad de superfetar, y cuando hay alta velocidad del agua, tendríamos que observar más superfetación si la hipótesis es cierta. Nosotros tenemos evidencia muy fuerte que apoya esta hipótesis, que ya la publicamos en OICOS hace unos añitos, ¿no? Con Poeciliopsis turrubarensis. Poeciliopsis turrubarensis es esta especie y que, bueno, nosotros estudiábamos en Costa Rica, ¿no? Más o menos escogimos... Lo que pasa es que escogimos poblaciones que estuvieran en la zona interior, ¿no? En donde es una zona montañosa, entonces los ríos tienen una pendiente mucho más marcada, y la velocidad de la corriente de agua es mucho más rápida, y los sitios costeros, que son los triángulos negros, pues tienen una pendiente relativamente plana, y entonces la velocidad del agua es mucho más lenta. De hecho, analizando las diferencias en pendiente topográfica, los sitios costeros tienen esta pendiente 3.43 en promedio, metros por kilómetro, y los sitios interiores tienen una pendiente mucho más marcada, tal cual lo vimos, ¿no? Lo decidimos, bueno, decidimos el muestreo de esa manera, y la diferencia es estadísticamente significativa en las pendientes. Entonces, en sitios costeros, el agua es lenta, en sitios interiores, el agua es rápida, hicimos el análisis de la disección de las hembritas, y resulta ser que justamente en sitios interiores, las hembras producen más puestas, tienen más superfetación, de manera simultánea, la diferencia es estadísticamente significativa. Lo más interesante es que utilizamos herramientas de morfometría geométrica, donde pones landmarks, en melisas la forma, ustedes ya saben cómo es eso, y resulta que, como son en las poblaciones costeras, son dos ejes de divergencia morfológica, son más gorditas, y aquí, en las zonas interiores, son más flaquitas y más alargadas, y la diferencia es muy significativa. Entonces, es una evidencia muy fuerte a favor de la hipótesis de que los ambientes de altas corrientes pueden favorecer fenotipos hidrodinámicos, y eso, en consecuencia, genera que tengan que superfetar más estos animales. Esta evidencia es muy fuerte. Evidentemente, ahora recientemente dijimos, bueno, eso ya lo probamos con Pueciliopsis turrugarensis, preguntémonos si el mismo patrón adaptativo sucedería en otros peces vivíparos, y ahora estamos trabajando con Pueciliopsis gracilis, estos son resultados recientes que todavía no están publicados. Tenemos varios sitios de colecta en México, no, esto así rápidamente para que los vean, son varios ríos, y bueno, lo que hicimos fue clasificar a las poblaciones de acuerdo con la velocidad del agua, ya nos hemos llevado el flujómetro, en fin, y bueno, hay algunas que tienen un promedio de flujo de .2 kilómetros por hora de flujo de agua, y otros de estos ríos, en todos estos ríos está Pueciliopsis gracilis, tienen un flujo más rápido, 1.08 kilómetros por hora de flujo, entonces, pudimos clasificarlas en dos tipos de ambientes rápidos, de flujo rápido y de flujo lento, hasta ahorita hemos insertado un total de 464 hembras de entre todas las poblaciones, para contar el número de camadas por hembra, esta es otra fotito de cómo se ven ya cuando uno lo saca del ovario, pues se ven así en diferentes estadios de desarrollo, y eso es muy interesante, otra vez usamos morfometría geométrica, tomamos las fotos, analizamos la forma de los animales, y vamos a ver la variación morfológica de entrada, estos son resultados preliminares, las variables de respuesta de este análisis lineal, de este modelo lineal, es relative warps, que son las variables de forma, simplemente son medidas de la morfología que obtenemos a través del análisis de morfometría geométrica, y utilizamos estos factores para saber su efecto, el tamaño del centroide, que es una media del tamaño, simplemente el animal, el sitio anidado en el régimen de flujo de agua, y el flujo de agua como efecto principal, que era el que nos importaba saber si estaba favoreciendo formas diferentes una vez más, y vemos que el flujo de agua tuvo un efecto otra vez significativo sobre la morfología, ¿no? Hay un efecto de flujo de agua otra vez en esta especie, ¿no? Y se ve así, esta es la primera eje de divergencia, que les muestro que explica el 40.6%, en el flujo de agua lento, el promedio de este eje de divergencia morfológica es alto, y en el flujo de agua rápido, en las poblaciones de flujo de agua rápido es bajo, ¿cómo se ven? En el flujo de agua rápido son más o menos así, exagerando la diferencia morfológica, y en el flujo de agua lento, digo rápido, son así. Otra vez se cumple la predicción de la parte morfológica, son más flaquitas y delgadas en ambientes de flujo de agua rápido, pero, cuando analizamos la variación en superfetación, este es otro modelo, ahora la variable de respuesta es el número de puestas, o sea, la superfetación, ¿no? Metimos la masa de la hembra como covariable, porque hembras más grandes pueden superfetar más simplemente porque son más grandes, el sitio, una vez más, simplemente para tomar en cuenta la variación entre poblaciones, anidado en los flujos de agua, y este, que es el efecto que nos interesaba, no tuvo efecto, el efecto no fue significativo en esta especie, no está funcionando como un factor selectivo de la superfetación, el flujo de agua, y así se ve, son iguales, o sea, no hay diferencias significativas en la superfetación en esta otra especie, en este otro poesilido. Entonces, ¿qué vamos a concluir de esto rápidamente del análisis de la morfología? es que el poesiliobsis turrubarensis, el flujo de agua, sí es un factor selectivo de la superfetación a través de su efecto en la morfología, pero, en poesiliobsis gracilis, el flujo de agua no es un factor selectivo de la superfetación, pero sí es un factor selectivo de la morfología, pues entonces esto nos indica que tenemos que seguirle buscando, y que un factor que está actuando como selectivo de la superfetación en una especie, no es necesariamente un factor selectivo en todas las especies, entonces, esto nos implica que tenemos que seguir buscando. Última hipótesis, esta es la más reciente, en 2005, donde dice que la superfetación aumenta la variabilidad genética de las crías, lo que pasa es que en muchos poesilidos no hay elección por parte de la hembra, sabemos que en muchas especies de animales la hembra puede escoger el macho de mejor calidad, o al menos el que mejor le convenza, o el que mejor la convenza, entonces desarrollan estos ornamentos, estas conductas de cortejo, los machos, estos regalos nupciales, en fin, en muchas especies de poesilidos eso no ocurre, los poesilidos como tienen fertilización interna, tienen la letra anal modificada en un gonopodio, que es la estructura con la cual fertilizan a la hembra de manera interna, pero en muchas especies que los machos son, pongámoslo entre comillas, feitos, lo que desarrollan son gonopodios muy largos, y como ganan las cópulas es a través de la violación, de la cópula forzada, o sea, como que la hembra no quiere y ellos ahí están, una y una y otra, hasta que, incluso las lastiman, hay estudios que han visto el efecto de la cópula en la estructura reproductiva de la hembra porque las lastiman, entonces en estas especies la hembra no puede escoger, o sea, la viola, no tiene, así es como evoluciona la estrategia reproductiva, y en consecuencia, pues sus crías tienen una alta probabilidad de ser fertilizadas por un macho de baja calidad, si ese es el caso, entonces la superfetación podría ser un mecanismo que solucione el problema, digámoslo así, si las hembras no pueden promover la calidad genética, entonces podrían promover la diversidad genética, es decir, evidentemente aquí hay un supuesto importante, que cada grupo de embriones, cada camada, es fertilizada por un macho distinto, si eso pudiera ocurrir, si eso pudiera darse, la superfetación se favorecería en especies en las que las cópulas furtivas prevalecen sobre el cortejo, o sea, si la hembra no puede elegir, superfetaría más buscando que, pues ahora sí que más machos la fertilicen, pues ni modo, ¿no? Y hay una evidencia, tampoco hay ningún estudio formal pero ahí simplemente si ponemos una tablita, una tabulación cruzada donde tengamos, estas son especies, ¿no? Es un conto de especies y tenemos aquí la conducta sexual de los machos, hay algunas especies que sí tienen cortejo y otras especies que tienen acoso, ¿no? Que es estas que les digo y lo cruzamos con especies que superfetan, perdón, que no superfetan y que sí superfetan y veamos, dentro de las especies que sí tienen superfetación, la gran mayoría tienen acoso. Entonces, es una evidencia preliminar, solamente es exploratoria, pero evidentemente esta asociación es significativa, una P de punto cero tres, hay que seguir buscando, ahorita tengo un estudiante que lo que va a hacer es va a poner una hembrita bajo diferentes tratamientos, las vamos a poner a escoger, o sea, que ella pueda decir con quién quiere y vamos a ver su respuesta y después vamos a ver si no la dejamos escoger y la dejamos así con varios machos, si tiene una respuesta el nivel de superfetación. No estamos empezando a trabajar en esto, no tenemos datos hasta el momento. Lo que sí sabemos y que es muy interesante es que, o sea, no sabemos si cada una de las puestas que vemos dentro de una hembra viene de un macho distinto, eso no hay ningún estudio que lo haya hecho con estudios de microsatélites o lo que sea para ver paternidad múltiple, no lo sabemos, pero sí sabemos que sí hay paternidad múltiple, o sea, insisto, no sabemos si cada camada viene de un macho diferente, pero sí sabemos que sí puede haber paternidad múltiple en poesílidos. Aquí hay un estudio con heterandria donde sí reportan paternidad múltiple y también en gambusia o el ruqui también reportan paternidad múltiple, entonces sí puede haber paternidad múltiple, o sea, que podría el mecanismo, la hipótesis estar funcionando. ¿Sí? Estas fueron las seis hipótesis, déjenme ahora platicarles otro rasgo muy interesante de la superfetación que tiene que ver con la transferencia de nutrientes madre y embrión, ¿no? Otra cosa muy interesante de los poesílidos, de este sistema de peces vivíparos, es que, por un lado, hay especies lesitotróficas. ¿Qué quiere decir eso? Que el embrioncito se alimenta básicamente a través del vitelo del huevo, ¿sí? Entonces, el embrión se alimenta básicamente del vitelo durante todo su desarrollo y la madre lo único que hace es básicamente pues retenernos ahí, ella no tiene nada más que antes de la fertilización llena sus ovocitos de vitelo, se fertilizan y básicamente no hay transferencia directa de nutrientes durante el desarrollo, ellos se alimentan del vitelo. Lo que ocurre es que hay un cambio en la masa del embrión, empieza de cierto peso y por costos metabólicos cuando ya es un embrión a término es menos pesado, perdió peso en vez de ganarlo. Esas son especies lesitotróficas. Hay especies matrotróficas que es el otro extremo dentro de la misma familia, ¿no? Que pues se llama así porque es alimentación a través de la madre, donde en realidad el ovocito, ¿no? Antes de ser fertilizado es muy chiquititito, casi no tiene vitelo y lo que hace la madre es pues transmitirle nutrientes todo a lo largo del desarrollo. Entonces, por eso son especies matrotróficas. Lo que ocurre con la masa del embrión es que incrementa el peso del embrión del momento de la fertilización a cuando van a nacer. Esto evidentemente ocurre a través de placentas desarrolladas y en algunos casos muy desarrolladas, ¿no? Este, fíjense, en peces vivíparos hay un continuo entre estos dos extremos, o sea, no es de que hay especies solamente lesitotróficas o solamente matrotróficas. Hay especies en las que son muy matrotróficas y el embrión aumenta hasta 100 veces su peso, pero hay especies que el embrión aumenta dos veces su peso y ya con eso se considera matrotrofía, porque ya con el aumento de peso implica que la madre está asumiendo parte del desarrollo a través de la transferencia de nutrientes. La mayoría, esta es frecuencia de especies, esto es el índice de matrotrofía, que es una manera de calcular qué tal esitotrófico o qué tal matrotrófico es el índice de matrotrofía extrema que está en la mayoría si vemos en las especies, pero hay muchas especies que tienen niveles intermedios hasta la matrotrofía extrema, donde les digo que aumenta más o menos 100 veces el peso del embrión. Esto está en el año reciente, en el año 2009. Entonces, la pregunta que les surge aquí a todo mundo que nos surge es si la superfetación que implica estar regulando de manera diferente a cada camada requiere más comunicación entre la madre y los embriones. Esa es una pregunta que nos puede surgir y evidentemente ¿cómo es que una hembra con superfetación satisface las necesidades de embriones en distintos estadios de desarrollo? La predicción intuitiva es que las especies que tengan superfetación tendrían que ser muy matrotróficas porque son aquellas que tienen una alta comunicación con sus embriones. Esa es la predicción intuitiva. Entonces, esperamos que las especies que tengan superfetación sean especies matrotróficas. Eso es lo que esperamos. Pero, otra vez, relación entre superfetación y matrotrófía es solamente una tabulación cruzada. Y veamos, las especies que no tienen superfetación, otra vez, la mayoría son lesitotróficas. Pero sí hay especies matrotróficas que no tienen superfetación y de las especies que tienen superfetación hay de las dos, lesitotróficas y matrotróficas. A pesar de que la asociación aparentemente, o sea, aparentemente sí hay una asociación estadística. Entonces, pues la conclusión de este pequeño, ¿cómo se llama? De esta pequeña exploración con teo de especies con y sin una característica, pues nos hace concluir que que evolucione un carácter no depende de la evolución del otro. Que evolucione en superfetación no dependía de haber sido matrotróficas antes, ¿no? De hecho, ahorita va a salir un artículo pronto del doctor David Resnick de la Universidad de California, donde esto ya lo hace más completo con todas las especies y con una filogenia, utilizando un método comparativo para saber si ha habido una evolución correlacionada a lo largo de la historia filogenética del grupo entre matotrofía y superfetación. No me quiso decir el resultado, hay que esperar que me ponga. Bueno, recientemente estoy trabajando, estos son también otra vez resultados preliminares, con otra especie que es superfetal que es Percilioces benshi y que también tiene estas características. Estoy trabajando con seis poblaciones, lo interesante aquí es que, bueno, veamos que los ríos son independientes, las que están en rojo, esto es Colima y Jalisco en México, las que están en rojo son especies de las que ya hemos hecho algunos análisis demográficos y reproductivos y las amarillas son las que nos acabamos de traer a las hembras, entonces todavía no sabemos cómo están funcionando las cosas. Pero, bueno, esto simplemente es un resumen de las seis hipótesis, quiero que pongamos atención en la primera y en la cuarta, estoy compartiendo con ustedes unos resultados preliminares, eso es todo, ¿no? La primera es que la superfetación disminuye el costo pico de la reproducción y la cuarta es que la superfetación podría aumentar la tasa de producción de crías, nada más para que lo tengamos en la cabeza. Estamos implementando experimentos de captura marcaje y recaptura en todos los sitios, para por fin empezar a hacer, estimar tasas de mortalidad en adultos, en chiquitos es muy difícil, los marcamos con estas inyecciones de tinta, ¿no? subcutáneas. Y bueno, lo que hicimos fue estimar densidad poblacional en cuatro sitios, acabamos de, apenas se va a publicar este de nosotros, que es la descripción de la abundancia poblacional en estos cuatro sitios de poesilioces y más o menos esto es lo que encontramos, uno de los sitios es mucho más denso, es mucho más denso, o sea, el número de individuos por metro cúbico, aquí puede haber miles, o sea, íbamos así un rodeado y salían miles, así en un cachito de agua, y los otros pues tienen densidades mucho más bajas, ¿no? Pregunta, ¿no? ¿La reproducción podría ser más costosa aquí? Tal vez, son muchos más, estamos midiendo también disponibilidad de alimento, disponibilidad de lo que comen en el ambiente, en fin. También medimos el nivel de superfetación en estos cuatro sitios, hay diferencias significativas entre sitios, hasta ahora hay que incrementar el tamaño de muestra, pero justo el sitio 2 es donde hay más superfetación. No sé, o sea, estos son muy preliminar, nomás nos muestra una tendencia por ahí, vamos a hacer experimentos también, y bueno, la diferencia es significativa, entonces, ¿podría la superfetación estar disminuyendo ahí el costo pico de vivir en un ambiente demasiado denso? ¿No? No sabemos, pero por ahí hay unos datos. También estamos estimando ya supervivencia adulta en los cuatro sitios, ¿no? También ya, esto ya se publicó ahorita en el 2012, que es variación intraspecífica en la superfetación, ¿no? Y vean lo que tenemos, otra vez el mismo número, el mismo orden de sitios, ¿no? Los triangulitos es la supervivencia de los machos, y el círculo y los cuadraditos son la supervivencia de hembras pequeñas y hembras grandes, porque en estas especies las hembras son más grandes que los machos, entonces dividimos en dos categorías de adultos, hembras chicas, hembras grandes. Y justamente en el sitio 2, y a lo mejor tiene que ver con qué es la densidad, que es un ambiente más denso, la supervivencia de las hembras es donde es más baja, en el sitio 2, donde hay más, digamos, ¿no? Y otra vez, pues veamos el nivel de superfetación en estos cuatro sitios, es el más alto. Entonces aquí, bueno, a lo mejor también la superfetación está aumentando las tasas de producción de crías, compensando, porque aquí las hembras tienen la mayor probabilidad de morir. O pueden estar actuando los dos factores, ¿no? Ser costoso y ser muy riesgoso, entonces superfetamos más, digamos, ¿no? Este, bueno, y ya finalmente, otra vez, esta es parte de la filogenia de Poesílidos, es la parte más basal de la filogenia, entonces, hasta antes de 2007, se consideraba que el ancestro, más bien, la especie más ancestral del grupo era Tomeurus gracilis, que de hecho, Tomeurus gracilis, el verde, acuérdense que es no superfetación, es el único que es ovíparo, todos los demás son vivíparos, entonces decíamos, bueno, claro, aquí surgió la viviparidad, punto, ¿no? Y entonces ya, todos los demás comparten el ser vivíparos, este, pero, en esta filogenia nueva que armaron, de 2007, ah, bueno, es lo que les acabo de decir, esta Tomeurus gracilis, que es ovíparo, es lecitotrófico, es decir, no tiene hematotrofía y no tiene superfetación, y entonces consideraba que era el más basal de todos estos peces, ¿no? Este, pero en 2007 se publicaron estos dos artículos, este, este, es la, filogenia que les acabo de enseñar hace rato, que es la, tiene 17 marcadores moleculares, nucleares y mitocondriales, y este, es la historia de vida de un poesilido raro, porque solo está en un par de ríos en Guatemala, genodexia tenolepis, o senodexia tenolepis, ¿no? De hecho, el artículo se llama implicaciones para la evolución de historias de vida de la familia poesilide, esto se publicó en Biological Journal y esto en Molecular para la Genetics and Evolution. Ahí está, es la misma filogenia, pues resulta que con estos nuevos 17 marcadores moleculares, anteriormente, esto se consideraba más bien con caracteres morfológicos, pues resulta que la especie que comparte el ancestro común es justamente senodexia tenolepis, no es Tomeurus. Entonces, de entrada ahí decimos, ah caray, sobre todo porque esta sí es vivípara, entonces, bueno, pues evidentemente pudo haber aquí, ha habido la viviparidad y acá se pierde, ¿no? Entonces, bueno, nos mete problemas, digamos, este, y tiene su perfectación. Entonces, pues dice uno, ah caray, ¿no? Este, es vivíparo, matrotrófico, y tiene su perfectación, que uno pensaría que son las características más complejas, más derivadas, ¿no? Pero bueno, esto es solamente para mostrarles que sigue siendo muy interesante, esto genera dos hipótesis alternativas, la primera es que la superfetación estaba ya presente en el ancestro común y que se ha perdido de linajes descendientes y ha vuelto a evolucionar, lo cual hace una característica más interesante todavía. La segunda hipótesis es que el ancestro común no exhibía superfetación y senodexia representa otro origen independiente de la superfetación. Aunque también lo hace muy interesante. Este, bueno, antes de terminar, les comento que una de las cosas y que hemos estado platicando con la gente que trabaja con poesílidos, es que mucho de lo que se sabe de la superfetación hasta ahora es entre especies, o sea, es decir, se van a colecciones de museo y abren unas 30, 40 hembritas y bueno, no superfetan, entonces esa especie se clasifica como no superfetadora, ¿no? ¿Cuándo en realidad puede ser que agarraron a la especie en un momento donde no superfetaban? Es decir, no sabemos hasta este momento si la superfetación, la presencia de superfetación es una característica con variación temporal, ¿sí? O sea, a lo mejor algunas de las que están clasificadas aquí como no superfetadoras a lo mejor pueden superfetar y no lo sabemos porque no las hemos seguido a lo largo del tiempo para saber si en algún momento del tiempo superfetan. Nosotros ahorita los datos que tenemos ya tenemos el primer estudio de variación temporal y vemos que los meses de secas las hembras superfetan mucho más, significativamente más hay un efecto del mes en comparación con los meses donde empieza a llover, ahí disminuyen la superfetación. No que dejen de presentarla pero muchas menos hembras se presentan comparado con meses muy secos. No sabemos por qué todavía. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Esto está siendo financiado por CONACYT que es como el homólogo de conciencias, ¿no? Que nos dio un proyecto para trabajar con esto y bueno, agradezco a los doctores que empezaron con todo esto de la superfetación que son David Resnick y Gerald Johnson que es ese que está ahí lidiando conmigo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Hablé muy rápido pero acabé antes de las seis que esa era la idea. Muchas gracias, José María. ¿Preguntas? ¿Para el profesor? Marta. Vale. Bueno, súper interesante lo que está diciendo ahora. Muchas gracias. Son más interesantes los meses que los durante días. No, no, Marta es bien. oye Jaime, ¿en peces hay también estados intermedios de evolución entre ovíparos y ovíparos? O sea, hay especies, por ejemplo, ovíparos y monagactos en donde pues se ponga el huevo que tenga un embrión en un estado intermedio de desarrollo? No. No, o sea, no se estudiaba hasta ahora y te voy a decir por qué creo porque en lo que tú trabajas que has trabajado desde que nos conocemos en el doctorado este sistema de las lagartijas y las serpientes que la viviparidad es la que ha surgido ahí. ¿Cuántas veces? Más de cien, ¿no? Más de cien veces ha surgido. Pues muchos investigadores le han puesto atención a eso y han trabajado con ese sistema pero si te fijas aquí pues es un origen de la viviparidad en la familia. Entonces como que no ha recibido suficiente atención como para que respondan esa pregunta. Yo no he visto ni un solo artículo donde justamente vean si están, digamos que poniendo el huevo por decirlo de alguna manera en estadios no exactamente el terminal. No lo sé. O sea, todas excepto Tomeurus son viviparos. Todas. De esta familia. Y pues esto ya es como por curiosidad cuando hay superfetación ¿se sabe más o menos en cuántos estados pueden diferir los embriones? Tú decías muy avanzados intermedios y testratos pero ahí ¿se ha registrado o se ha caracterizado en cuantos estados y si eso se mantiene entre especies? No, depende de la especie. Por ejemplo, todos los poesílidos nunca vas a encontrar que los embriones estén en estadio continuo de desarrollo sino siempre están en estadios discretos. Depende de la especie mínimamente hay un estadio que las separa. O sea, nosotros utilizamos una clasificación de Haynes del 95 que son 11 estadios de desarrollo. Entonces nunca encuentras en 4 y en 5 sino si los encuentras en 4 los encuentras mínimo en 6 los siguientes. Pero eso depende cuántos estadios los separan de la especie e incluso la población. Pero en cenarcopteridos la otra familia la superfetación es continua. es decir, vienen como en un tubito y viene el más desarrollado y el otro ligeramente menos y menos y menos y menos de una manera continua. Pero eso es en la otra familia. ¿Y hay una... o sea, espacialmente está relacionada a la ubicación del embrión con...? En cenarcopterides sí, en poesílido no. En el saco varico están todos juntos. O sea, tú abres el saco varico, los sacas y están totalmente revueltos. Cosa que lo hace más interesante todavía en poesílidos. Porque no hay una... o sea, no hay de que esté... todos los de estadio 3 estén juntitos y luego los separados, no, todos están juntos en el mismo saco varico. O sea, no son como cistos o paquetes de esas. No, es un solo paquete, digamos. Bien interesante. Adrián Lucén. Yo quería saber, ¿hay alguna relación con el hecho de que haya este mecanismo en hembras que alcanza a recibir la madurez sexual y son más pequeñas que hembras superadultas y muy viejas? Esa es una muy buena pregunta. Sí, superfetan más las más viejas que son más grandes. Y en ese sentido... Hay una relación con la talla. Como la familia es pequeñita, en ese sentido no hay más este mecanismo en especies más pequeñas dentro de la misma familia que en especies medianamente... Aunque ahí las diferencias de tamaño son mínimas, ¿no? Pero hay como una tendencia a la miniaturización. No, fíjate que no. Es muy interesante tu pregunta. Hay una gran variedad de tamaños en las... son chiquitos en general. Pero fíjate, muy interesante, en las especies donde la copula no es a través de selección por parte de la hembra. El macho es chiquitito y la hembra es mucho más grande. Y de hecho ahí han publicado que hay una selección a favor de incrementar talla debido a que las más grandes tienen más hijos. Es una selección direccional gracias a la selección sobre la fecundidad. En especies en las que no hay cortejo perdón, en las que hay cortejo son del mismo tamaño. Solo el macho es más guapo, digamos, con aletotas y con colores y lo que sea. Y en eso es el bonopo de chiquito. Entonces está muy padre el sistema. Pero lo que tú me preguntas es muy interesante. Lo que tú me preguntas es muy... Es que soy un mexicano y somos muy mal pensados. El que... Lo que tú me preguntas es muy interesante porque, por ejemplo, el teradrea formosa, que son las hembras más chiquitas de casi todos los poesílidos, me atrevo a decir, son las que más superfetan. Entonces, entre especies eso que tú dices no se cumple. Pero dentro de una misma especie siempre la hembra más grande superfeta más. Al menos de las especies que yo he estudiado. Entonces, como que ese fenómeno de más superfetación dependiendo del tamaño de la hembra ocurre dentro de una misma especie. Entre especies no ocurre. Hay especies que son más grandes y que no superfeten. Espero haber respondido tú. Bien, sí. Ay, me quedo, perdón, relacionado con lo que está mencionando Adriana. Uno no esperaría... O sea, hay una hipótesis acerca de la forma del cuerpo pero a lo mejor hay hembras aerodinámicas que difieren en su tamaño corporal. Ajá. Es decir, uno podría pensar que independientemente de la forma del cuerpo... El tamaño afecta. Más bien la relación sería con el tamaño. Bueno, aquí le respondiste a Adriana cuando digo... Pero si te fijas, cuando analizamos eso, déjame enseñarte por ejemplo la parte de la forma... A ver si estoy respondiendo con esto que te pregunto. Aquí no hay un efecto... Si te acuerdas, no hay un efecto del flujo de agua sobre la superfetación pero siempre tomamos en cuenta la masa de la hembras. O sea, siempre eliminamos el efecto talla para entonces probar si además de la talla el otro factor tiene un efecto. ¿Sí me explico? Y podríamos... No lo he hecho pero podríamos meter aquí la forma como otra variable explicativa para saber si además de la talla la forma, independientemente de la talla, genera más superfetación. Pero no sé si es lo que estabas pensando. Sí, sí, sí. Si te imaginaba que en hembras pequeñitas es más conveniente tener embriones en diferentes estados porque los pueden llevar todos. Ah, ya entiendo. Ya entiendo. Claro, pero eso no pasa. Porque si te fijas, este efecto es positivo. O sea, si trazas talla contra superfetación es así en todas las pesquillas. Es así. Pero habría que verlo. A lo mejor habría que verlo dentro de una categoría de hembras. O sea, dentro de la categoría de hembras chiquitas a lo mejor lo que ustedes dicen ocurre. Y más bien las más chiquitas superfetan más dentro de cierta categoría. Puede ser eso. Eso no lo ha explorado nadie. Eso que estás pensando. Sí. ¿Más preguntas? Simplemente curiosidad de botánico. Uy, a veces. ¿Existe superfetación en aquellos peces que cambian de sexo? No. No, o sea, vaya. Este estudio de patrones reproductivos a fin escala pues ha ocurrido poco desde mi punto de vista. Me atrevo a decir que más familias de peces deben de haber superfetación. Pero no se han estudiado lo suficiente como para poder decirlo. Ni senalcopteride ni clínide que son estas dos otras familias que superfetan tienen estos cambios de sexo en función de la edad y de las condiciones de densidad y eso. Y poesilide menos. O sea, el sexo de hecho está determinado en poesilide genéticamente. Algunos tienen cromosoma Y, digamos. Entonces, pero no descarto la posibilidad de que en algunas de esas especies que tienen cambio sexual a lo largo de la autogenia haya superfetación. No lo sabemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.